Y vamos al inicio mis amigos, muchas gracias por estar totalmente en vivo, en vivo y en directo desde Bloomington, California 3500 por el bonito vehículo que tienes en pantalla, bien bonita nuevecita de paquete Te recuerdo que estas viendo Old Towie, M Storage, estamos ubicados en el 17770, Valley Boulevard en Bloomington, California Y vamos adelante, mira nomas, número 112, 100 mil millas bajo el cabo, BMW 2012, tiene de todo navegación, quema biobos grande Y LK350 Negra 2012, esta esta bonita, se va, se vende, nos dicen allá cuanto quieres pagar, por cuanto te lo quieres llevar Este es BMW, Smart Check Ready, 4.4i, entra ese bonito rojo, chiclamino, flameante, Honda, civil, dos puertas, San Ruf en la parte de arriba 2013, en el terreno de juego, mira nomas, este crossover, esta ya cuenta con Smart Ready, 500 euros Llega el bonito japonés, Taka Taka, vamos a ver que nos dice, esta es una de las joyitas de Mr. Quay Recién lavado, detallado, se levanta uno de los seguidores, allá de aquel lado No tiene ningún accidente, valor en el mercado, es de 10 mil dólares Mira nomas, bonito vehículo, 100 mil millas Es el 4 en el terreno de juego IS250, este corre perfectamente, dice el matrayer 3 800, 3 400, gracias amigos por compartir el video Te recuerdo que estas escuchando a Isaac Blanco, detrás de cámara Todos los que están viendo la subasta pueden venir sábados y los domingos, de igual manera los miércoles Una subasta que está abierta al público en general, la entrada es totalmente gratis, no hay que pagar ni un dólar Este está rojo, este está bonito, este trae rines oscuros de pocholo Este es un Ford Fusion, el orgullo de la Ford Ya nomas, bonitos huevecitos de paquetes Ya nomas, de juegos en la serie ¿Cuándo quieres pagar por esta? F-150 Deja la bota y deja la coca Ven y compra tus trocas, acá en Bloomington, California Bonita cabeletona, rines cromados, Mayweather style ¿Por cuánto se va? ¿Por cuánto se vende? F-150, es una de un mil diez Vamos a ver cuánto nos va, por cuánto se lo quiere llevar ¡Suscríbete al canal!